Fue Zahid. ¿Qué? Fue Zahid. ¿OK? Zahid dio el testimonio. Sabía que no ibas a poner en duda lo que te dije. Que ibas a entender que solamente quería protegerte de ese parsante. ¿Por qué no habría de creerte, Juan? ¿Sofía también es tu hija? Estoy segura que la extrañas tanto como yo. Es la última vez que me dejo engañar. Algo bueno salió de todo esto. Juan, tienes que ser más honesto con tu mujer. Acuérdate, los secretos siempre terminan sabiéndose. Ok, yo ahora soy la fotógrafa y tú eres mi modelo. Eso, dame, dame más. ¡Roberta! ¡Quita esa cara! De verdad, no me importa que Serena viva aquí. Yo confío en ti. Es que no es un tema de confianza, Ana. Yo sé que confías en mí y está bien que lo hagas porque jamás te traicionaría. La cosa es que yo conozco a Serena. Y lo que más quiero es empezar a sentirme cómoda. Estoy muy enamorada, entonces quiero que este sea nuestro espacio. Que podamos sentirnos libres. Y que se lo podamos decir a todo el mundo. No, no, no. A todo el mundo no. Yo no se lo puedo decir a mi familia. Pero, ¿qué tal si creamos nuestro mundo? Voy a la tienda. ¿Quieren algo? No, Serena. Estamos ocupadas, pero gracias. Está bien. ¿Qué guapa saliste? Espero que sea importante. Estoy a punto de irme. Es una llamada de la Fiscalía General. Comunícame. ¿Qué hago? ¿Quién habla? Con Marcelo Bernal. Vaya. Pensé que me hablaban de la Fiscalía. De aquí te estoy hablando. Acuérdate que mi hermano es un agente. Y tiene muchísima información. A ver, asesino de Quinta. ¿Qué quieres lograr con esta llamada? Un trato no lo vas a conseguir. Ahora, ¿quieres hablar con tu amorcito, Luisa? ¿Te puedo pasar su extensión? No, quiero hablar contigo. Con el que acosa sexualmente a sus empleadas. Aparte, asesino, saliste chismoso. Ese asunto no tiene nada que ver contigo. Aquí tengo tu denuncia y tengo una copia. Y es asquerosa. Mira, en cualquier momento yo puedo ir a tu casa, mostrársela a tu madre y seguramente vas a tener muchísimos problemas. ¿Ah, de verdad? ¿Qué quieres, Marcelo? Mi hermano y yo te queremos hacer muchas preguntas. Tienes que estar imbécil si crees que me voy a juntar con un asesino y además con un policía que está armado. Bueno, voy a ir a tu casa a enseñarle esto a Leonor y... Espera. ¿Sabes? Es una gatada hacer escándalos como estos, Bernal. ¿De dónde quieres hablar? Te necesitamos ver en el hotel ahora mismo. ¡Ay, por Dios! Métele cabeza al asunto. Si nos ven juntos en el hotel van a empezar a hacer chismes. Nos vemos cuando anochezca en la parte de atrás del hotel y, por favor, traten de ser discretos. Me llamas cuando llegues a tu casa, ¿sí? Claro que sí, guapa. Guapa. Hola. Hola. Iba a hacer ejercicio, pero dejé aquí mis mancuernas. ¿No te molesta, verdad? No, para nada. De hecho, deberías enseñarme tu rutina, ya que voy a estar mucho por aquí. ¿Me avisas? Ajá. Ni creas que vas a lograr incomodarnos. En cuanto tenga tu dinero del enganche, no vas a tener más excusas para estar aquí. Es mucho dinero, Roberta. ¿En verdad crees que vas a lograrlo? ¿Tú lo dudas? De hecho, ya me voy a trabajar. Estuvo feo hoy, pero no me puse muy triste. ¿Sabes por qué? No, mi amor. ¿Por qué? Cuéntame. Porque voy a volver a ver pronto a Marcelo. Yo no sé qué tan pronto. Puede que no sea así, puede que... Nati, yo no quiero que te hagas falsas ilusiones con cosas que a lo mejor no pasan en mi vida. Pero así va a pasar. Mi papá me lo prometió. ¿De qué hablas, mi amor? Mi papá va a volver a ser amigo de Marcelo. Para que yo juegue con él, él lo prometió. Ya es hora de dormir, mi sierra. Vamos a dormir. ¿Puedo ir por un vaso de leche? Yo te traigo un vaso de leche, mi amor. Yo porfis. ¿Sí? Sí, está bien. Gracias por entender que ni Zahid ni yo queríamos lastimarte, mamá. Estoy tratando de darle la vuelta a la página, pero... No es cualquier cosa. ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Marcelo sabe que Natalia es su hija? Sí. Le hizo una prueba de ADN a nuestras espaldas a Natalia. ¿Te das cuenta que un día tu hija se va a enterar de que su padre es un asesino? Porque Marcelo no se va a quedar callado. Sí, sí. ¿Qué más podía hacer, mamá? Quizá no tenerla. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Estás hablando de Natalia. Tu única nieta es apenas una niña. ¿Qué te pasa? ¡Tiene la sangre, Diego Bernal! Y ahora la vas a rechazar, ¿no? Lo siento mucho, mi hijita, pero yo ya no puedo verla con los ojos de antes. Y esto es tu culpa por haberme engañado. ¿Qué hago? ¿Terminamos esto de una vez por todas? ¿Qué quieren saber? ¿Por qué declaraste que yo maté a tu padre? ¡Ah, caray! ¿Y de dónde sacaste eso, eh? Porque yo no dije nada. Un hombre de tu familia declaró mi contra. Habían tres en Colombia. Zahid Juan Vitu. ¿Quién fue? ¡Tienes harto, niño! ¡Habla! ¡Tú lo mataste! Y le estás inculpando a mi hermano, ¿no? ¡Suéltame, gato! Porque si no, no les voy a decir nada, ¿eh? Les voy a meter una tremenda demanda. ¿Sabes qué es esto o no? Una denuncia. La voy a publicar en las redes sociales. Y te va a traer muchos problemas. ¿Cómo ves? La demanda de Sanaca es falsa, Marcelo. ¿Cómo ves? Así es falsa. Ok, entonces lo vamos a hacer, ¿no? Vamos. A ver, a ver, a ver. ¿Creen que no me doy cuenta del chantajito que me están armando? Estás tan imbécil que crees que mi mamá va a creer en la palabra de un asesino. Sí, estoy muy imbécil. Entonces te voy a decir ahora. Vamos. Ya. ¡Esperen! 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 Fue Said. ¿Qué? Fue, fue Said. ¿Ok? Said dio el testimonio. Porque te vio matar a mi papá. Y huir como un cobarde. Todo el momento es. Así que si te vio matar a mi papá. Capricornos conkrondos? Por��록